Desde principios del mes de abril estas imágenes son cotidianas para estudiantes de las carreras de agronomía e ingeniería forestal de la Universidad de Granma. Organizados en varios grupos de trabajo, decenas de bisoños colaboran en la limpieza de áreas con formación de nuevos canteros, siembra de posturas y otras labores encaminadas a impulsar la producción de semillas en la biofábrica perteneciente al municipio de Bayamo. El accionar de estos bisoños se suma al empeño cubano por incrementar la producción de alimentos. En estos tiempos en los que el país se enfrenta a una poderosa pandemia. Es importante porque contribuimos a la economía de nuestro país, contribuimos a la producción, a la parte alimentaria, que nos atribuye también como estudiantes universitarios, principalmente para mí, que es mi carrera. Un esfuerzo que lleva dando sus frutos. Hasta la fecha se han logrado ya envasar 10.000 bosques y se está trasplantando alrededor ya de 3.000 plantas. También estamos trabajando en el trasplante de canteros, siembra directa, en la biofábrica conformando la semilla que va a quedar también para seguir potenciando este programa. Para el próximo año tenemos mucho más semillas para toda la provincia, incluso para el oriente cubano. Estos bisoños forman parte del contingente Victoria de Girón, uno de los 15 destacamentos juveniles creados en la provincia hasta la fecha, para apoyar la producción de alimentos, colaborar en la atención de los adultos mayores y otras acciones que forman parte del plan estratégico de enfrentamiento a la COVID-19. La juventud era un mes de inmediatamente que el gobierno cubano decretara las medidas en función de prevenir el COVID-19. Hemos estado insertados en todas las actividades en función del impulso fundamentalmente de las tareas económicas en la provincia, con las movilizaciones a tareas productivas fundamentalmente en la siembra de alimentos. Con el ímpetu y la disposición que los caracteriza, y sin descuidar las medidas de protección que imponen las actuales circunstancias, los universitarios cubanos reafirman una vez más su compromiso con el presente y futuro de la nación. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.